Bueno, no importa el nombre, no importa el nombre, un accidente, un accidente, él llegó a Abelardo Pantoja Ruiz, ese muchacho tenía 25 años y se accidentó el día 21 a las 9 de la noche en Buenavista, ese paciente llegó aquí a las 2 de la mañana y se le hizo un TAC, el TAC mostraba un hematoma subdural agudo con efecto de masa increíble que era necesario operarlo inmediatamente el paciente lo pasan a cirugía y en cirugía para operarlo los anestesiólogos no lo aceptan porque no tienen UCI, en UCI no hay insumos, no hay nada, entonces el paciente lo devuelven para urgencias hasta las 3 de la tarde que yo vengo al turno, digo pero como es posible si este paciente han debido operarlo ya y se lo llevan para alguna parte, yo no voy a ver morir pacientes aquí y llamar a los familiares y se lo dije, mire señor, este señor se va a morir y me aceptaron la remisión para una clínica aquí de Montería, pero el paciente cuando llegó allá tenía muerte cerebral y mire, y aquí hay casos, han prescindido de los cirujanos vasculares disque para disminuir los gastos del hospital y ahí están los pacientes con los aneurismas de la aorta buscando quien los opere y no tenemos cirujanos vasculares y escuchenme una cosa, el caso que yo les acabo de mencionar a ustedes es solo uno es solo uno, pero vengan e investiguen todas las cosas que están pasando en este hospital y miren la humillación con que aparecemos hoy en día, primero de septiembre con ese poco de personal despedido disminución de sueldo, hasta yo me imagino que ya no voy a venir a trabajar más en el hospital porque me atrevo a decir esto porque me mamé, los médicos aquí estamos mamados y les voy a decir una cosa, sigue el paro, aquí estamos en paro en el hospital sigue en paro porque no nos han pagado, porque están votando los empleados, porque no los están reintegrando porque siguen las bolsas de empleo y porque el hospital está asfixiado financiera y moralmente aquí no, ni el gobernador ni el gerente nos resuelven este problema este problema tenemos que llevarlo a nivel nacional y ustedes tienen que contribuir con esto para que esta situación se haga realidad y acabar con tanta humillación que tenemos los cordobeses